El ciudadano presidente municipal ha enviado a todos nosotros en esta tarde a través de su representante personal, la regidora Tensi. Adelante, por favor. Gracias. A través del día de hoy decidí venirme caracterizada de las personas cajilinas e invitar a todos a que incluyemos y llevemos nuestra cultura en nuestras casas, en nuestras escuelas y a todos los demás ciudadanos. De parte del presidente, el licenciado Pablo Hernández, que está muy agradecido igual con la presencia de todos y que les pide una disculpa porque por asuntos de presidencia no pudo presentarse. Gracias, que disfruten el día de hoy, que vengan a sus muertos y que disfrutemos las favores que el día de hoy nos presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Una de las tradiciones más importantes que se manejan en México y sobre todo en estas fechas de Día de Muertos son el manejo de las calaveras. Hemos realizado algunos para los pintores que el día de hoy es muertos. La marca, cual policía le dijo para que aprendan, la voy a meter al horno y comer un pastel de almendra. Almendra es una de nuestras participantes. Le damos un aplauso a Almendra. Murió Caudillo Navarro y con el pelo de guisada. Hoy se encuentra vuelta y vuelta como pollo rosquizado. Cristian Angulo se fue a dormir en su sueño eterno. Calentito no resta, sentadito en el caverno. Calentito no resta. Él sacaba unos guisades para su viaje al eterno. Saladán va a sacar el chiquen para llevarse a los infiernos. En Carna ya no volvió de su viaje hacia el muertos y le encontraron cantando en medio de ellos muertos. De lo que él se enamoró y se atrevió a Puerto de Cana, pero ahora que murió, se le ha ido a la España, que es la muerte. En el panteón hubo boda, mucho amor y ya no fue malo, pues dicen que se casó la Galata y el Galato. Luis Eduardo ya es cadáver y morirse no quería, no sabe qué le pasó, pero el cuerpo le dolía. Nuestro siguiente compañero de gran altura, de acá, Alton Sotero. Luis Venega se murió, en su moto iba de presa. Él ya no más desarrolló y lo hicieron organizar. Mari Carmen Sanzú marchó, bailadora de cantarina. El diablo se le engañó, bien vestida de carrina. Priscila le entregó el equipo, y muy sensual se menea. Seguido le das la hipo, para que el campo no la vea. Se nos fue César Alonso, teniendo muerte de mar. No más desapareció, pues siempre andaba de mar. La maestra María de Grae se salió muy asustada, y la muerte le cantó, que me vas una tostada. Ya cuando estaba amarrada, dijo, acepto el matrimonio. De ahí se murió muy sonriente, ya se fue a la secultura, y su cuerpo ya le enterró en casa de la cultura. Jaime Aguirre, mucho fallo, se fue prendiendo el vuelo. Con la palma de su mano, nomás se agarraba el pelo. Iba huyendo de la muerte, y que se atora en la rama. Le dijo la muerte ingrata, hoy dormirás en mi cama. Y luego, no podía dejar pasar la oportunidad también de dar la lectura a mi calavera. Pues ni modo, así tenía que ser. Fue la última palabra, la que dijo don Javier. ¿Y a dónde va a parar? Ustedes van a saberla. El mismo Dios, en consuelo, le dijo, fuiste grandioso. Por eso te vas al cielo, porque eres lindo y hermoso. Y si alguien lo dudara, que tenga mucho cuidado, porque es palabra de Dios, y quedará descompulgado. Así que les agradezco, porque ahí está. Vamos a pasar a hacer el corte de listón, por favor. Regidor, si es usted tan amable, conjuntamente con la maestra y todos los compañeros pintores. Un pedacitos, un pedacito cada quien, y le dejamos al regidor la parte última para cortar listón. Pasen todos los pintores, por favor. No, de qué lado, por favor. De qué lado, por favor. De qué lado, para que también salga la gente de allá. Sí, de qué lado, por favor. De qué lado, por favor. Te agradecemos, por favor. Gracias. 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 Gracias.